A ver, ahora estoy en un baño. Casi todos los baños son en sótanos. Ah, no, acá no es. Pensé que era acá. Acá dice nada más. Oh, solamente pongo el pie y ya se prendió la luz. A ver. Está lindo. Es un restaurante italiano. A ver. Ves siempre. Con su papel hílico. Este sistema que tiene para bajar. En la pared. Y como siempre, su jabón. Impecable. Y sus inciensos. Adiós.